Municipal, va a la Copa Sudamericana, Huancayo también, UTC también, y Binacional, y Binacional, y Binacional. Que Dios se apiade de nosotros. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, causitas? ¿Cómo están el día de hoy? Pues, hoy día voy a hacer un video de Liga Master, pero de una manera un poco diferente, ya que he acelerado algunos capítulos para terminar la primera temporada de manera rápida, ya que solamente quedaba un partido y era con los más bravos, el cual es, si no me equivoco, de todas las leyendas del pez. Jugando contra mi equipo, y como pueden ver, acá acabo de perder, pero no lo mostré porque, como dije, hay que acelerar un poquito, y pues, después de esto, he pasado por distintas fases ya, con temas de contrataciones, todas esas cosas, aún tengo sus pedidos de a quién debo fichar, y todavía lo tengo registrado en este papelito, a ver, creo que lo tengo por acá, sí, acá está. Los registros, pero, como sé que todavía es un equipo que recién está empezando, no puedo hacer fichajes, además, ya que tengo mis jugadores todavía que me están rindiendo y me están haciendo de mucha utilidad para poder avanzar, y pues, y ahí a ver cómo sigue el transcurso, ¿verdad? Solamente le hice unas tomas de fotos para ver los resultados, cómo habrá sido, y entonces, como pueden ver, he perdido con los más bravos, porque yo lo llamé así, le cambié el nombre. Un acero de visita, pero era un partido de homenaje, y como pueden ver, llegaron también las etapas de, a ver, ofertas, ¿no? Las ofertas de, de distintos clubes, el Sportboy me ofreció, este, la chambita de, este, de club técnico, el Defensa y Justicia también, el Tondela del, de, si no me equivoco, de, donde está jugando Sergio Peña, el peruano, este, está jugando en esa liga, de, a ver, está el Benfica, está el Porto, Bien, de Portugal, pues, ¿no? Ah, se me lo estoy más perdido, bueno, eh, como pueden ver, eh, he clasificado a la Copa Sudamericana, he clasificado a la Copa Sudamericana, he creado a la Copa Sudamericana, ¡Ya basta, Freezer! A la Copa Sudamericana, señores. Muy bien, entonces, como pueden notar, eh, ha sido un gran esfuerzo, se hizo lo que se pudo, esperaba participar en la Copa Libertadores. Entonces, ¿esto qué significa? Que me voy a esforzar también para hacer un nuevo mod para la Copa Sudamericana, así que, si están atentos a mi página, recuerden que, me pueden comentar como quieren que sea el nuevo mod, y más o menos ya en la página de Eric Tutti Rengo, estarán, este, encontrarán más o menos las fotos y, y, y cosas que va a haber en el nuevo mod de la Copa Sudamericana, así que, vayan preparándose que, para, para el, para el P-2016 va a haber sorpresas, así que, prepárense, chicos. Bien, entonces, salió también el jugador este sudamericano del año, y como pueden ver, este jugador que no conozco la verdad, sinceramente no lo conozco, es Patrice Bernier, pero me imagino que es un jugador muy bueno, no sé, tendré que averiguarlo en internet, eh, pero, para que esté, en este nivel, pues, me da mucho gusto, un jugador sudamericano que, que, la verdad, me está tentando, puede ser que lo compre, Patrice Bernier, ¿verdad? Muy bien, entonces, este, como pueden ver, ahí está levantando la, el balón de oro sudamericano, entonces, ahí lo dejamos, bien, entonces, este, y también, este, una oferta para uno de mis arqueros, Ricardo Farro, recuerden que, dije que, vendería a los jugadores conforme a la edad que tengan, y, la verdad, Ricardo Farro, era un arquero, un arquerazo, por decirlo así, pero, ya por, por tema de edad, lo tuve que dejar, eh, y, pues, tuve que hacerle la venta, ¿no? Bueno, y están los resultados, también, los ingresos que acabo de tener, eh, en la segunda etapa, como pueden notar, la usura, eh, he ganado una cierta cantidad, por estar en la posición 6, y, eh, que en el torneo del Inca, al cual, me sentí muy, muy emocionado, porque le gané a, a la U, y, pues, también, un, un menor ingreso, ¿no? Pero ahí estamos, bien, entonces, este, ahí están las ofertas, como pueden notar, las ofertas, que han sido, pues, muy interesantes, mira, que están dos, a ver, sí, dos clubes argentinos, y un club de Portugal, que, que, la verdad, me llamaron mucho la atención, pero, como dije, estoy desarrollando a mi nuevo equipo, y, creo que, estaría una temporada más, para poder enfrentar a la Sudamericana, y, y a ver qué pasa, nomás, chicos, eh, ahí pueden ver, las ofertas, que acaba de recibir, pero, ahí, la dejamos, entonces, esto es lo que me gusta, también, ver, que mis jugadores progresen, y surjan, ¿no? Este, y estén en la nómina, de, de, equipo del mes, me hubiera gustado, que uno de mis jugadores, sea, jugador de, del año, pero, a veces, es así, ¿no? Patrick Bernier, es un buen jugador, lo ha demostrado, seguro, en los campeonatos, que ha estado, ahí te voy a averiguar, de dónde es, y, pues, este, eh, me siento con esto, porque, mis jugadores, poco a poco, se van desarrollando, y, pues, me voy a avanzar, bien, entonces, este, hay, como pueden notar, he clasificado a la Copa Sudamericana, el cual, me siento muy halagado, muy, muy querido, por todo esto, y, ¿qué creen? Si ustedes averiguan, en Google, o en cualquier noticiero, de mi país, en la vida real, el Binacional, también, clasificó a la Sudamericana, señores, también clasificó a la Sudamericana, miren, señores, cualquier hecho, como la realidad, es pura coincidencia, así que, pues, a darle, ¿no? Espero que el próximo año, este, que ya, ya no está, está a la vueltita, no más, a la vueltita está la, el 2019, ya, espero que, para eso, los equipos peruanos, sinceramente, este, saquen cara por el país, porque, la verdad, los clubes peruanos de hoy en día, no están haciendo la diferencia, como, cuando estaba, en el 2010, con el lance de la U, porque ese es el único esfuerzo que lograron, el único equipo peruano, que sí sacó, verdaderamente, la cara por el Perú, fue Sinciano, hoy en día, está en segunda edición, a punto de regresar, pero eso ya depende de la, de la Copa Perú, a ver si, ya, a ver qué pasa en el cuadrangular, en el que está ahorita, pero, como dije, Sinciano fue el único que sacó cara por el Perú, y, pues, a ver qué pasa con los equipos provincianos, porque los equipos provincianos, para mí, son los más fuertes en Copas Internacionales, eso lo demostraron cada año, lamentablemente, los equipos de la capital no han hecho una gran campaña, espero que, ahora sí lo hagan, porque de nada sirve que seas el más poderoso del país, que, cuando estás afuera, no eres nada, así de sencillo, pero, eso es un tema aparte, muy bien, como dije, cualquier suceso con la realidad, es pura coincidencia, señores, mi Binacional de la Liga Master, clasificó a este torneo, al igual que el Binacional en la vida real, si creen que les estoy mintiendo, ahí en la descripción, va a ver, todo el fixture de la Copa Sudamericana, y ahí mismo van a confirmar que Binacional está ahí, bien, entonces seguimos, como dije, ya empezaba la siguiente temporada, como pueden ver, ahí está todo lo que tenía que ser, partidazo con Melgar, lo dejé para después, como dije, ya que estamos en transferencias, y como que en transferencias, me gusta concentrarme en mis fichajes, y no estar pendiente de los partidos, así que los partidos los estuve salteando, y pues, a veces es así, ¿no? Entonces, este, como pueden notar, ya estamos en las transferencias, y estos son los resultados del primer partido, como pueden ver, he goleado 4 a 1 al Melgar, partidazo, por cierto, ahí están los resultados también, Cristal ganando 2 a 0 a Huancayo, Alianza Lima empatando 0 a 0 con Municipal, partidazo, Garcilaso contra Cantaló, también, no se hicieron nada, Comerciantes Unidos le ganó 3 a 0 a Rosario de Visita, un equipo se ha vuelto fuerte, ahí está el primer partido, Ayacucho también cayó 1 a 0 ante Comercio, Sportboy 0 a 0 con Cienciano, la UTC le ganó 1 a 0 a Laurich, y Universitario le ganó 3 a 0 a la San Martín de Visita, partidazo, bien, entonces, este, ahí vemos también lo que pasó, Balón de Oro, como pueden ver, León el Messi fue elegido como el Balón de Oro, si me preguntan por qué la textura es así, es porque le he puesto el tatuaje a Messi, y me cuesta mejorar algunas cosas, bien, pero este también es un tema aparte, así que, vean cómo recibe el Balón de Oro, como ven, ahí está Messi, ahí como pueden ver, otra toma, empezando el Balón de Oro, y ahí quedó, bien, entonces se jugó el segundo partido, como pueden notar, Sporting Cristal le ganó 4 a 2 a Universitario, wow, qué partidazo, se cobró la revancha, Alianza Lima le ganó 1 a 0 a la de San Martín, Huancayo ganó 4 a 0 a Garcilaso, y como pueden ver, el Municipal me ganó 1 a 0, Esporzario ganó 3 a 1 a Cantolao, y acá como pueden ver, el Ayacucho FC le ganó 3 a 0 a Melgar, partidazo, hoy le ganó 4 a 1 a Comerciantes Unidos, Juan Auris le ganó 4 a 0 a Comercio, y Jamarca UTC le ganó 3 a 0 a Sincerno, que venía con fuerza de UTC, bien, y esta es la jornada 3, de la cual ya yo ya me despedía de él, de las transferencias, y pues como pueden notar, la U ganó 4 a 0 a Comercio, hemos caído ante Cristal, Alianza Lima cayó 4 a 0 ante Garcilaso, WTF, WTF, bueno, como pueden ver también, San Martín cayó 1 a 0 ante Rosario, Huancayo empató 1 a 1 ante Acucho FC, Municipal ganó 1 a 0 al Sportboy, Candolado no se hicieron daño con Auris, al igual que OTC contra Milgar, y Comerciantes Unidos ganó 1 a 0 a Sincerno, bien, entonces este, ahí seguimos avanzando, y aquí es donde acababa precisamente, la etapa de transferencias, y como pueden ver, Luis Aguiar, mi jugador, se quedó en el equipo, quiso renovar, entonces, le di pues la opción que renueve, y ahora está en nuestro equipo, y pues, como pueden ver, un jugador del mes, Luis Aguiar, bien, entonces, este, ahí está, el fixture de la Sudamericana, con el que me voy a enfrentar, no sé, no creo, no creo que por casualidad, me toque en la vía real de este equipo, no lo creo, bien, entonces, va a ser el River Plate de Uruguay, como pueden notar, eh, va a ser dos partidazos, a partir de, 19 de agosto, como pueden ver, 19 de agosto, se enfrenta la, la primera, parte, vamos a jugar de visita, y la segunda parte, la vamos a jugar de local, el 26, se van a jugar un partidazo, señores, se vienen, se vienen grandes cosas, y, pues, esperemos que, sigan pendientes de, de mi Liga Master, que se vienen sorpresas, para fin de año, ahí están, como pueden ver, bueno, bueno, partido complicadísimo, ya que, le hicimos el pare, a Alianza Lima, ahora toca, hacerle el pare, a Universitario, uno, de los grandes equipos de Perú, como dije, igual que Alianza Cristal, esperemos, saquemos un buen resultado, nada más, aquí vamos, en el caso, si te vi avanzando, por qué te quedas, ahora sí, quedó, bueno, bueno, tan mal, tampoco estuvo, estaba clarísimo, que querían anotar, sí o sí, ahora sí, le pegó, no, no puede ser, no puede ser, se ataja todo, el cerquero, uy, 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 cerca, 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 saca de meta, papá, cerca, uy, córner, qué bien, otra vez, otra vez, situaciones como esta, pueden resultar bastante amenazadoras, inclusive, desde esa distancia, ah, terrible, señores, terrible, pero qué delicado tiro, hemos tenido tantas, señores, encuentros, no puede ser, de verdad, qué terrible, ciertamente, muy imaginativo, intercambio de pases, que consiguió, que crearan, y definieran, una gran oportunidad, se le acomodó con la justa, papá, a ver cómo no va, no quiere entrar ni una pelota, no sé cómo me saqué a ese defensor, pero bueno, pero bueno, y acá viene el pase largo al espacio, puede convertir, ahora sí, no, no puede ser, No, no quiere entrar a nada Esa última era mía ¿Cómo no pudo haber entrado a esa pelota? Ah, le metí muy fuerte también ¿Por qué? Ah, terrible, señores Partido dolorosamente Que, ah, no tengo palabras, de verdad Me duele saber cómo hemos perdido De verdad, de tal manera Que hemos tenido tantas oportunidades Y aún así Seguimos perdiendo con Universal Eva en la liga Parece que se cobró la revancha por la final Y es una derrota que duele, sí Duele bastante, pero a veces es así No podemos hacer nada más A ver qué pasa en el siguiente partido, señores Ya nos estaremos encontrando ahí Bueno, 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 muchachos Nos encontramos en este partido muy importante Lamentablemente tengo un triste recuerdo de este equipo Pues lo sobreestime en un primer partido Y en el segundo partido me humilló Así que lo más probable es que aquí nos corremos a la revancha Y esperemos ganar nada más, que es muy importante Esperemos que sea así, chicos Vamos con todo Vamos, muchachos, que podemos ganar ¡Vamos! ¡No! 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 Tenía la más clara del partido Ah, no puede ser Otra vez este muchacho nos deja muy en claro Lo que puede hacer dentro de la cancha Pega un centro Buena chompa de la forma defensiva Ahora sí le pegó Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Bien! Ahora sí Ahora sí necesitaba esta oportunidad Y sabía depender este tiro Para que pueda hacer el gol No sé ni lo que digo Bien El inacabable Israel Khan No quiso fusilar la blota Para no perjudicar el tiro Y tiró por abajo Sencillo poder atacar de esta manera Vamos muchachos que todavía podemos ganar Ahora sí le pegó ¡Vamos! Bien Juguito Santa Cruz Vamos, vamos, vamos Esto me huele a revancha cumplida Señores Bien, 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 bien Bien Vamos, vamos, vamos Todavía falta, todavía falta Salimos chicos La defensa La defensiva Buscó el espacio Vamos, le pega Vamos, golazo Goool 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 Directo al palo Y rebote adentro Nada más señores Vamos Vamos, vamos Es lo único que puedo decir Buen pase Bueno, la goleada Bueno, la goleada está consumada Algo más que quieras agregar de este gol Bueno, 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 bueno Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo Bueno, lo importante es que se goleó Los muchachos tendrán capacidad de respuesta Terminalo Pero no lo quiere terminar La toco yo, como siempre La toco yo y termina el partido Bueno, bueno, bueno Señores, se acabó el partido No hay más que decir Siempre injusticias para Este servidor Y bueno Lo único que puedo decir Que se jugó bien Tuvimos más oportunidad de gol Menos posiciones de balón Pero bueno Lo importante es que se ganó Como siempre El arquero se lució Y pues a ver qué pasa En el siguiente partido Chicos Nos estaremos encontrando ahí Bueno, bueno, bueno Estamos en la parte última O en el último partido De este capítulo Vamos a definir Este partido Para poder Para seguir subiendo Y pues El UTC viene con todo Así que Lo más probable es que quiera buscar La revancha, chicos Vamos, vamos Bien, Ramírez Te ganaste el puesto De titular Como jugando Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Bien, bien, bien Sabía exactamente En dónde tenés que ubicarse Para el toque final No quería dar el pase Hasta ahí Pero bueno Tuve que buscar La mejor manera De filtrar el pase Y pues Me salió esto Esto es lo que me salió Bueno, vamos, muchachos Esto es lo que yo llamó Un recomienzo Ojo con esta Que puede ser gol Tiene el chance clarísimo Dispara largo ¡No! ¿Cómo es posible Que pase esa pelota? No puede ser Ay, 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 ay Viene con todo Viene con todo El UTC Bueno, bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Vamos, muchachos Sigue el partido El marcador Está igualado Hagan buena El balón Tres minutos más Tres minutos más Qué miserable Es este árbitro La desliza A través de la defensiva Y ahora ya tiene la pelota Vamos a guiar Vamos a guiar Vamos a guiar ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Bien, bien, bien Bien Justo en el último minuto Cuando pensaba que se cobraba la revancha El UTC Después del 5-0 De la temporada pasada Bien, bien Justo tenías que aprovechar Cruzarte Por la banda Tenías que cuadrarle Romperle la cintura Al volante Y poder definir Darte el tiempo Para caudarte Y pegarle Como debe ser Bien A guiar Bien, bien Me gustó Cómo le rompió la cintura A ese jugador No se logra ver Nada más Bueno, no importa Mira cómo le revinta la cintura Mira cómo se quiebra Mira cómo se quiebra A ese defensor Ahora termínalo árbitro ¡Termínalo! ¿Ah? Cómo te conviene aguantar el tiempo ¿Verdad? Árbitro convenido Bueno, bueno, bueno Se acabó el partido muchachos Se hizo justicia con los partidos A pesar de la cantidad de jugadas Que ha tenido el UTC Y bueno, pues Después de jugar estos cuatro partidos Vamos a ver en qué posición estamos Y después vemos Si tenemos posibilidades De llegar a la punta Antes de jugarnos la sudamericana A ver, Universitario ganó 2-0 municipal Cristal goleó 5-0 A Comerciantes Unidos Mira nada más Aliasa ganó 4-2 A Unión Comercio Garcilaso ganó 3-0 A Cienciano Hemos ganado con lo justo A la UTC Sport Rosario le ganó 1-0 A Lauritsch Ayacucho empató 1-1 Contra Sport Boys San Martín ganó 1-0 A Gemelgar Y Huancayo cayó 1-0 Antecanto Bueno, pues El momento de la verdad chicos A ver el resultado Ah, bueno Octavo puesto Pero todavía con chances De seguir avanzando Bueno muchachos Este es todo Como dice Después de los refuerzos Que nos hemos dado Después de todo Lo que hemos Luchado Vamos a seguir avanzando Espera Espero que Que esto me sirva de experiencia Para poder seguir avanzando Vamos a ver Los siguientes partidos Y pues Chicos Gracias Gracias Por su apoyo Gracias por Hacerme sentir en casa Por todo lo que han hecho por mi Y pues chicos Nos vemos en el siguiente video Ya saben Compartan Den like Y le dan a la campanita Para que lleguen mis notificaciones No se olviden De los videos de apoyo Que he tenido También estos últimos días Apoyen A Erick y Rengo Apoyen a los canales Que me han estado apoyando Durante todo este tiempo Y nos vemos en el siguiente video Bendiciones Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video